El año pasado, no sé, con estos días de frío, hay que hacer algo para a lo mejor mover a la gente que está pasando frente. O sea, nosotros el año pasado hicimos un trencito y se hiciéramos una zumbatón en la plaza. Te tínco, ¿no? Pero antes la ensayamos antes. Nosotros llamamos gente, invitamos y hacemos una mega zumbatón en la plaza. Sí, pues, y los chiquillos igual. Sí, pues, no, pues usted adelante, nosotros movemos gente y hacemos... Ya, ya. Te tínco, ¿no? Y hacemos, y en vivo desde la plaza de la independencia. Encantado. Yo feliz. ¿De verdad? Ya, pero antes nosotros tenemos que preparar un par de meses para aprender. Usted sabe que yo soy alérgica al baile, entonces ahí te quedo. Alérgica. Hacer un trabajo extra. Pero bueno, todo se puede lograr. Gracias. Muchas gracias por la buena onda. Sí, sí, sí. ¿Estamos? Ay, bebé. Los loquillos. Ah, cuando yo era joven, me hubiera encantado decirme de color. Pero hoy día, como tío, usted como padre puede ir hasta Suractivo y encontrar hasta un 70% de descuento en la gran venta de bodega exclusiva de Colo, que comenzó el viernes 12, pero se extiende hasta el domingo 21 de junio. Aprovecha desde las 10 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde, en horario completamente continuado. En Suractivo. Autopista Concepción Talcabano 8590. Hasta un 70% de descuento exclusivo en Coloqui, ayudándote a ser mamá, a ser papá, para que te alcance para todo, para que puedas comprar muchas prendas. Qué buen dato. Buen dato. Oye, hasta un 70% de descuento, a tremenda venta de Coloqui para que no se la pierda. Qué ganas, qué ganas de haber podido yo cuando chiquitito vestirme con la ropa y con los zapatos de Coloqui. Ahora hay que aprovechar. Oye, ¿nos vamos a una pausa comercial? ¿Te parece? Vamos a una pausa, pero a la vuelta. Viene la cochina. Como la cochina. La cochina. La cochina. La cochina. Como eso. Mercedes Rodríguez, que ya tiene todo listo. Hola, tía. ¿Está con micrófono? ¿Nos escucha desde allá? Sí, sí. Sí, creo que se escucha. Hola, buenas. Muy bien. La tomas, la coges, la comes, la arrojas. Algún día la prenderé. Y la vida. La tomas, la chocas, la chocas y te vas. Oye, a la vuelta tenemos un video. Ya, vamos y volvemos. No se vayan.